Mientras espera por River en la saga que se vendrá de superclásicos en el fútbol argentino, tanto por el campeonato como por la Copa Libertadores, Boca ha sido superior a Lanús en un partidazo que han jugado aquí, pese a que empezó perdiéndolo desde los 30 segundos en una muy buena combinación y en un ataque rápido y frenético el equipo de Guillermo Barros Echelotto logra ponerse en ventaja a través de Víctor Ayala, pero hubo un factor de recuperación en Boca que ha sido el rendimiento de Pablo Pérez y de Lodeiro en combinación para gestar, construir, consolidar el buen rendimiento que ofrece el equipo de Vasco Robarrena en este tiempo. Logra el empate a través de Pachi Carrizo y en el segundo tiempo, en un cambio donde asume aún mayores compromisos y mayores riesgos con el partido, saca a Cubas para poner a Castellani, desmintiendo muchas veces que no se puede jugar sin un contención en la mitad de la cancha. Castellani es un jugador con más categoría técnica que poder de destrucción. Sin embargo Boca fue apabullante a través del rendimiento de Pavón sobre todo y ha ganado 3 a 1 el gol de Lodeiro en el final de penal, un penal que no existió y lo pone con la mejor perspectiva, en el mejor posicionamiento y en el mejor perfil de cara al Boca River que se vendrá.